¿Sale? Si algún tema está en el repertorio, háganoslo saber Si algún tema que les guste, que les haya gustado a través de tantos años que hemos estado Eh, pues Besando borrachos Mira, ya la primera ya llegó, que bonito Es lo importante para nosotros, que nos las pidan Hasta la nacha les vamos a agradar esta noche Para más confianza, ¿sale? Con mucha confianza nos las pueden pedir Ándale pues, quiero antes Que se vaya a pasar, cantar manitas Para la Santa Patrona, para nada Con todo el cariño del mundo, vamos a quitarle el sonrido Lindo está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que él se nació Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Y a que él amaneciendo 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 Levantate de mañana Y a que él amaneció Quiero hacer sueño Quiero hacer sueño Para entrar por tu ventana Cuidarte los buenos días Acostar en tu cama Quieras ser un santuario Quieras ser